¡Gracias! Bueno, ¿y cómo llegó la idea de esta película? ¿La presenta un poco a todos? Yo la vi y sentí... Un poquito de cada una. ¡Ah, bueno! ¡Qué bueno! Es una buena señal. Soy madre, bueno, porque pasé por todas las etapas de todas las mujeres. De todos, de cada una un poquito. Sí, sí, sí. Es la idea, en realidad. Buscar identificación, poder contarle a la gente una historia que puedan sentir como propia. Al mismo tiempo que se puedan reír y que se sientan cuestionados y que se vayan pensando. Creo que va por ahí la película. Hay grandes, grandes, grandes trabajos de actuación. Carla Peterson, Juan Virgil, Fernando Milagros, Pilar Gamboa, que están fantásticos. Entregaron todo de sí mismos y construyeron estos personajes que creo que están tan, tan vivos, que parecen tan reales, que a la gente le pasa esto. ¿Qué te pasó a vos? Dirás, yo podría hacer eso. A mí me pasó eso. Esa es la idea. Y la parte de los varones ahí no tiene ver vos, ahí metiste pluma vos. Sí, una de las ventajas de co-dirigir el hombre y la mujer es que tenemos la posibilidad de acceder a la comunidad de... Claro, de otro género. Eso está bueno, la verdad, es que hay un gran porcentaje de temas que cuando uno escribe un video, uno los imagina cómo serían. Acá tener de compañera y decir, che, esto, así piensa la mujer cuando habla sobre la pareja o así se manifiesta un varón cuando habla con un amigo o sobre todo el tema. Y eso es un trabajo que nos parecía muy importante para esta película. Me imagino que no te imaginas cómo piensan las películas. Te habrás sorprendido más de una vez para lo que te digan algo. No, de hecho, una de las cosas lindas de la película es que todo el tiempo es como la posibilidad de espiar un poco... Sí, es como, es muy entretenida la película y todo el tiempo estás como viendo cómo piensas sobre ciertos temas de gente que podrán ser amigos tuyos o como... Está muy viva la película, yo no sé, es algo increíble que logra esto. Sí, el elenco es también de los chicos, ¿no? Sí, sí, están muy bien. Bueno, los adultos, no... Teníamos una serie de actores que eran un dream team y queríamos trabajar con ellos, así que hicimos un casting. Pero los chicos trabajamos bastante con María Laura Berch, que es una coach en el casting de actores, que nos ayudó también a trabajar con ellos, que era un desafío, por ejemplo. En el cast del elenco, los chicos no tenían que desentonar. Claro. Y la verdad que están bárbaros. Están tanto las personas que hacen el jefe de la adolescente, como Betty, la mitad del carcero, que es la cuarta pareja en cuestión. Tienen una presencia y se les plantan frente a estos actores con tanto oficio. Sí, no desentonan para nada. Los chicos que es difícil, ¿no? Los chicos con todas las edades están todos muy bien. ¿Cuánto tiempo les tomó el guión y cuánto tiempo de filmación? El guión, no sé... Fueron varias etapas, porque escribimos primero unos dos, tres meses, donde tuvimos una primera, algo parecido a la primera versión, pero después la película... Yo en el video hiciese otra película, entonces la película medio como que se estacionó, pero eso nos permitió seguir pensando en el guión, y después nos volvimos a agarrar, trabajamos otra vez unos seis meses, hasta llegar a la versión que terminamos filmando. Y el rodaje fueron cinco semanas, en la locación de Capella del Señor, que es una casa de Escarco. ¡Estamos muy lindas! ¡Hola! ¿Estás bien? Nada, yo voy desde chico, y tuvimos la posibilidad de hacer una película ahí para mí. Que también se... Y entonces... Como actriz, ¿cómo sentís ahora que fuiste también? Como autora, como directora, ¿en qué rol te debes de acá a un film? ¿En qué rol es más cómoda? Exacto. No, yo siento que, en realidad, lo que siempre quise hacer es esto, poder inventar mi historia y actuarla y seguirla. Pero porque, ¿sabes qué? Es un mecanismo que yo creo que tiene que ver mucho con la infancia, porque cuando vos sos chico y jugás, vos inventás la historia, el juego, y después te metés adentro. Es verdad. La división de roles es algo del mundo adulto. Exactamente. La división de roles es un invento de escarafones, porque hay que organizar un set de filmación. Sí, la división del trabajo es un resultado del capitalismo. La división del trabajo. Pero, en realidad, todas las personas que tenemos oficios creativos donde inventamos ficciones, yo creo que es más natural de lo que uno cree describirla y dirigirla y actuarla. Es meterse adentro de la propia historia. Es parte del mismo proceso. Claro que hay que tener la cara y el oficio también. Yo no podía hacerlo nunca. Bueno, qué sé yo. No sé. Bueno, uno puede adquirir herramientas para poder hacerlo. Yo soy muy respetuosa y siempre me dio miedo meter la pata. Entonces fui muy de a poco. Primero, bueno, primero actué durante muchos años, después dirigí una película, después dirigí otra y en la tercera. Y además teniendo un co-director como Hernán, que me da mucha seguridad. Entonces yo dije, bueno, a ver, vamos a probar esto. Y la verdad es que me resulta más natural de lo que pensaba y sumamente disfrutable. Y en algún punto es como enamorar algo que ahora te fascina. Ahora te encanta, claro. Estoy fascinada. Pero también me gusta mucho dirigir y quedarme detrás de cámara, sin maquillaje, con el choi. Y estar en el mundo detrás de cámara y dirigir a los actores. Y yo sé, eso me fascina. Y también me encanta actuar y ponerme en manos de un director y estoy jugando un juego de otro. Es hermoso eso. Descartes y guía. Es real. Entonces, no sé. Y voy encontrando la manera de combinar todo esto que me gusta mucho. Lo mejor es que la gente, que a partir del jueves, apoyen el cine nacional, porque todas las primeras semanas es tan importante, ¿cierto? Así que bueno, vayan a ver Recreo, que es una película de Toys, de que la viven muy buena. Así que bueno, lo mejor para ustedes. Y bueno, gracias por la nota. Gracias a vos. Muchas gracias. 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 Gracias.